Los sones de la agrupación Dulce Nombre de Jesús volvieron a sonar por las calles de Marchena tras la fatídica noche de Reyes, donde seis de sus componentes resultaron heridos en la plaza de San Andrés. La banda recorrió a mediodía del domingo 6 de febrero los domicilios de los heridos a modo de homenaje entregándoles ramos de flores. Hubo mucha emoción contenida y alguna que otra lágrima pues se trataba de una sorpresa y los homenajeados no sabían nada. A las 12 del mediodía salieron del local de ensayo en el polígono industrial y recorrieron las calles para dirigirse a los domicilios de sus componentes heridos y dados de alta. Primera parada en la calle Santa Clara donde Antonio, el niño de 11 años homenajeado recientemente por la policía local se llevó una sorpresa al ver a su banda en la puerta de su casa. Para Antonio, Domínez Gago sonó la saeta y gitano de Sevilla. Los heridos de la banda pertenecen al cuerpo de percusión de la banda, especialmente los bombos, que eran los últimos y a quienes primero atropelló el tractor tras perder el control. Entre ellos estaban José Rodríguez Melero, padre e hijo que no vieron venir el tractor al estar de espaldas y fueron alcanzados por el vehículo acabando con fracturas de diversa consideración. Para ellos sonó en la calle Solares presentado a Sevilla y Caridad del Guadalquivir. Para Juan Manuel sonó en la barriada de Olmedo, a los pies de Sorangela y Virgen de la Iniesta y para José Romero García en la calle Conejeros sonó Jesús de la victoria y redención. ¡Suscríbete al canal! Jesús Guisado Jesús Guisado, director de la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús explica que tras la crisis de la banda hace cinco años se puso al frente del proyecto y tuvieron que pasar la cuarentena y este año que por fin habían alcanzado el nivel de calidad deseado, han sufrido el accidente. Guisado explica que la idea de visitar las casas de los heridos surgió de los propios componentes de la banda, al ver lo afectados que estaban los demás compañeros heridos ya dados de alta, ya están todos dados de alta, explica el director de la banda pero al ser fracturas de huesos, necesitan reposo y muchos de ellos tardarán hasta un año en ponerse bien, según explica el director de la banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que el año pasado cree que no pudieron llegar al nivel que querían, y este año superan ese nivel. Este año se han incorporado 13 marchas nuevas, y 20 nuevos miembros a la banda. Después de la cabalgata al haber perdido 6 músicos que para Semana Santa no estarán tocando un grupo de personas al verse conmovidos por el suceso decidieron apoyar a la banda. Afirman que no tienen nada especial preparado para esta cuaresma tras el accidente, pero si les llaman y se propone algo especial están abiertos a hacerlo. Preguntado sobre si habrá algo especial en el certamen de bandas de la soledad el 11 de marzo con la participación de dos bandas de Sevilla, Cruz Roja y Virgen de los Reyes, afirma que, puede ser que haya al gol, aunque no quiso desvelar que. Tendremos que esperar a ese concierto para oír de nuevo sones de vida tras el proceso de duelo en donde la banda y Marchena entera se sumió tras aquella fatídica tarde de Reyes en que por vez primera tras muchos años sin hacerlo la banda Dulce Nombre tocó de nuevo en la cabalgata. ¡Gracias! 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 ¡ Gracias! ¡Gracias! Me gusta lo auténtico, disfrutar de lo sencillo, los espacios de libertad! Conocer y amar mi tierra La gente que va de frente Que me cuenten la verdad Saber de dónde vengo A dónde voy Por eso me gusta saber más Revista SaberMás.com Va contigo 24 horas, 7 días Subtitulado por Jnkoil